Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, os voy a dejar una partida en el mapa de consulado Donde nos hacemos mi primer ace, ahora sí que sí, de North Star Porque sí, han habido ahí ya dos o tres full teams que ya alguno que otro lo habéis tenido aquí en el canal Otros los habéis visto en este caso en los directos que hago todos los días en mi canal de YouTube Pero nunca antes en este caso nos habíamos hecho un ace que por eso subo este vídeo Mi primer ace de North Star Así que amigos y amigas, disfrutadlo Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Es totalmente free, estamos a nada de llegar a esos 50.000 subs Así que como digo, si te gusta el contenido suscríbete que es totalmente gratis Y bueno, la verdad que me apoyas bastante Así que nada chavales, espero que os muele muchísimo la partida Que estoy seguro que sí, porque la verdad que era una partida que fue mejor dicho Una partida bastante, bastante interesante Así que como digo, no me entretengo más Y os dejo con el gameplay, vamos allá Vale, vamos allá chavales Vale, intento hacer una ronda a pistola o cuchillo, sí, claro Nos hacemos una paja todos Vale, ok Está haciendo el rap ya Yo soy argentina grande No, están droneando Están droneando Vaya paja, eh No es sin dronear Don't Gracias, tío Te amo Muchas gracias No, la madre que me parió Quédate por Dios Vamos a rotar por la madre No me voy a llegar rápido Vale Ojo Eso es baño Vamos ¿Vamos? Y ojo porque me he rociado, ¿no? ¿No? ¿Plotamos? Ojo porque el Sledge estaba en office. Vas a tener cuidado con él. Trampilla incluso. Vas a subir rápido. Pero ojo porque el Sledge estaba en office. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Vamos a intentar apoyar a Thunderbird. Si veo que no está por office ni por banderas, le meto a la rotación. Dime que la he activado, por Dios. 15 segundos. Chavales, ¿por qué no se ha activado la Aruni? ¿Por qué no se ha activado la Aruni, bro? ¿Por qué no se ha activado la Aruni, bro? Chavales, ¿por qué no se ha activado la Aruni? Y se le he disparado, tío. ¿Por qué la Aruni está tan mal, tío? ¿Por qué está tan mal, bro? ¿Por qué está tan mal? What the fuck? Literalmente, what the fuck? Le he disparado, bro. Tipo, le he disparado el aparato, tío. ¿Por qué no se ha activado? Casi me jode la ronda eso, bro. Puto Sledge, bro. ¿Por qué no se ha activado la Aruni, tío? Que justo la quería activar para saber cuándo me puseaba, coño. ¡No se ha activado! Joder, bro. Claro, me ha rotado y el pavo no sé ni cómo me lo he cargado. Cuando me ha puseado la zona de escritorio, tío. 4K o 6, bro. Es la primera ronda. GG, ¿eh? GG, amigos primeros de la temporada North Star. Ya sabéis que nos hemos hecho full teams. Desgraciadamente, cuando se ha ido justo uno o lo que sea. Pero hoy solamente me he hecho uno y ha sido este. Así que sí. Dejad un like, una suscripción. Porque se lo merece con creces. Bonito, la verdad. Me gusta jugar con Orich. De vez en cuando lo utilizo. Porque puedo rotar rápido. Rápido a los sitios. Si os dais cuenta lo del tema de las trampillas, no lo utilizo. Porque me parece una auténtica basura. ¿Vale? Tipo, no... Tarda mucho en subirse a la trampilla. Hace mucho ruido. Se escucha mucho. Entonces no te renta, ¿no? Pero sí que es cierto que... Que para rotar con la habilidad, cunde bastante. En el sentido de que... Stop. La verdad, stop. Para rotar, stop. Sinceramente. Así que... Bueno. Me pasa. Bro, pero que le he disparado a la Rune. ¿Lo habéis visto? ¿Sabes? Por probar... Por aprobarme de volviendo el móvil para verte, crack. Grande, tío. Plaga activa. Hay que estudiar, chavales, eh. No me toquéis la polla. Y luego paséis por el stream y os suscribís y dejáis un like. Bueno. Bueno. Dispositivo activado. Dispositivo activado. Ok. Ok. ¿Y el oster? Aguantamos. No están pulseando pillano. Eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Ojo porque... Ojo porque... Ojo porque me puede venir un pavo para atrás. Voy a ver si este pavo entra a la pie amarilla para que no lo mate o algo a alguien del site. Y me lo puedo llevar y roto y empiezo a abrir piano. Creo que está a la derecha de la puerta. Ahí lo veo. Está a la izquierda. No sé si me ha visto. Me lo quiero llevar e irme. Me lo quiero llevar e irme. Piquéame. Te voy a coger el anglomasterla. ¿Vale? Mira. 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 Ah, bueno. Vale. One is injured. One is injured. He's going revive. La mata, eh. Se le tira el smoke fuera. F, bro. Bro. Pero que la Aruni... Pero. ¿Por qué la Aruni la ponen así, tío? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué le tienes que disparar en el medio justo para que la Aruni funcione, tío? Qué troleada, bro. Vaya troleada, bro. Literal, eh. Vaya maldita dropeada. Dropeada, me refiero. Tipo, no entiendo por qué eso está así. ¿Por qué eso está así? No sé, tío. No sé, la verdad. No sé. Pero bueno. Nosotros que vamos a acabar la tercera ronda jugando con Orich. Aquí sé que es cierto que a lo mejor no me lo vente a pillármelo. Pero ya que estamos y ya que me he hecho un ex con ex, con él y demás. Tipo, no sé. Tienen que arreglar eso de Aruni. Bro, le estaba pegando en el medio. A lo mejor no en el medio, en el medio. Pero sí que es la placa metálica esa gris que está en el medio. Tío, ¿entiendes? Tipo, bro. Porque eso, no sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé. No tiene sentido, tío. Le estoy disparando. Si no es en el medio, le estoy disparando. Dios, un poco a la izquierda, un poco más a la derecha, pero en el medio, tío. No sé. Eh, qué locura, bro. Qué locura, tío. Nada, esa emoción no aguanta ni un minuto treinta. No, pero te lo juro, tío. No sé. Qué loco, la verdad. Le he tenido que pegar tres disparos para que se activase, tío. De loco esto. Tú, joder. No te renta hacer la típica jugada esta rápida de, vale, le pego un tiro, roto, o le pego un tiro para despistar y le piqueo por otro lado. Es que no lo puedes hacer, tío. ¿Sabes? Tipo, es súper raro. No sé. No sé cómo va a jugar esta gente. Yo igualmente lo que voy a hacer, chavales, va a ser, pues, jugar sin más. Tipo, no lo sé. A ver, si no quieren tomar, si no quieren defender, mejor dicho, la zona de arriba, voy a arriba y refuerzo, sí, por la demás. Es como ellos quieran. Parece ser que no tienen las ganas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer va a ser eso, ¿vale? Vamos a reforzar arriba. Vamos a impedir de que nos puedan joder por arriba, aunque nos pueden joder igual porque nos pueden abrir. Pero, bueno, por lo menos por la trampilla, ¿sabes? Vamos a reforzar esto, va. Vamos a darle cañado. ¡Joder, 100 likes! Tienen que haber más de 100 likes. Vamos allá, chavales. Así que, no sé. Vale, vamos a chapar esto básicamente para facilitar la defensa, ¿sabes? Ya si no vamos a defender aquí, ¿para qué vamos a tener eso sin reforzar? No tiene sentido. ¡Eh! ¡Wow! No me esperaba que ya... Doc, can you gílenme? Doc, behind you. Vale. Así que... Vale. Pues, fíjate que iba a matar... Iba a romper el tron, pero estaba la novata ahí. Así que... Vale, un pavo en garaje. Ojo con el pavo de garaje. De hecho, mira, puedo hacer una cosa para despistar. Buah, ojo caracol, ¿eh? Buen tiro. Ay, Efe, tío. Efe. Ahí un pavo fuera. Le he pegado... Le he pegado en el cuello, en el pecho, ¿no? Pero bueno. No, está. Igualmente lo hemos dejado tocado. Que es lo que importa. Ojo ahora, ¿eh? Ojo ahora porque se nos puede complicar. Igualmente no debería porque... Fíjate, este eco la verdad que lo está haciendo genial. Están pasando el eco, cosa que es un error. El eco ahora se ve muchísimo, el tron de eco. Fíjate, es que disparando al techo la ha roto, ¿eh? De loco esto. Nah, pero este mozi... Uy... Dos, tres, ¿eh? Nah, confío en que se lo hacen. Buena este doc. Confío en que se lo hacen. Mi equipo no es malo, ¿vale? Aunque lleven una kill todos, mi equipo no es malo. El del otro equipo sí que es malo. Eso sí que hay que decirlo, la verdad. El de... El equipo enemigo, la verdad que un poco malo es. Pero bueno, ¿cómo anda? Pro bien, tío. ¿Qué tal, baby? ¿Cómo estamos? Entonces, esta Hela a lo mejor esto aquí es un poco risky. Le ha pegado un poquito, ya se tiene que ir para atrás. Fijaos, ¿no? Lo que se mueve esta escorpión de Hela. Principalmente porque no tiene el reductor de fogonazo. Es muy importante el reductor de fogonazo, de verdad. Para este tipo de cosas, para que no se mueva tanto el arma. Uf, está jodida, ¿eh? 25 segundos de ronda y sabe dónde está. Ah, si soy la Twitch y entro al site, vaya. ¿Qué es lo que ha hecho? Sí. ¡No! ¡Qué malos son! Son muy malos. No, son muy malos. Son muy malos. Los del otro equipo son muy malos. Son muy malos. En ningún momento yo hubiese hecho esto. ¿Sabéis por qué? Porque en el momento que la Hela te dispara... ¿Vale? Ya sé que no está disparando. Creo que era... Creo que no le está disparando a Twitch. Pero en el momento que tú escuchas que la Hela está por tal... Y la última es la Hela porque lo sabes y porque la has detectado... En ese momento tienes que entrar a la bomba de piano. Porque sabes que no te va a estar mirando. ¿Sabes? Entonces... Eh... Error bastante grande por parte de la Twitch, ¿eh? La verdad que... Está arriba del tubo. Así que vamos a llevar cuidado con... Buah, qué feo es este de camuflaje, ¿eh? La verdad, tío. Qué maldita mente feo es este camuflaje. Este camuflaje es el de Battle Pass, perdón. Que no sé hablar. Y mira el tubo que tiene a la izquierda, tío. Ay, tío, bro. ¡Bajo! Muchas gracias para la sub, de verdad. Muchas gracias. Vale, vamos a subir la ventana de... De... De amarilla para meter un poquito de presión, simplemente. Ojo porque pueden salir por aquí abajo. Vale. Vale, hay un power office. Creo que es el smoke. En esperar como tal no hay nadie. Vale, pues ojo, ¿eh? Ojo porque yo creo que podríamos pushear amarilla y entrar ya a punto, ¿eh? Que la Sofía entre. Ojo, ¿eh? Ojo porque se puede venir, ¿eh? Ojo porque se puede venir de la avenida. Ojo porque se viene. Espero que no te hagan mal también, ¿eh? Que me pille una persona aquí. Bueno, me lo estoy jugando aquí mucho. Hay un hielo. Esos. Un a. Apoy. ¿Vale? ¿Puedes plan? ¿Puedes plan? On B, ¿eh? ¿Puedes plan on B? ¿Puedes plan on B? Esos. Gogo. Gobi. Gobi. Nice. Vamos a cortar ¿Estás bien aquí? Voy en Asa Nomad Nada, la ronda ya está ganada, ¿vale? Buen tiro Último es el Lession que voy a pushear con Héctor Voy a cogerle el ángulo largo Ojo porque ha podido venir por atrás Pero no, creo No, parece que no Bueno, nada, la verdad que la Nomad lo ha jugado muy bien Y el equipo en general lo ha jugado bastante bien Sacada, ¿eh? del equipo Sabía que eran buenos, aunque no llevasen las kills Siempre lo he dicho, no es importante las kills No son importantes las bajas Para demostrar que eres bueno en este juego Y aquí lo hemos visto, tío Todos son buenos, la verdad No me puedo quejar de este equipo, qué buena, tío Sí, señor Muy buena partida ¡Buen los höros! ¡Buen los Vamos con